Vamos a ver dónde para. Ya vendrá el otro por el otro lado. Pero me explicas una cosa. ¿Qué cosa? Estos tienen para ir dónde está la sombra y dónde está el sol. Pues depende. No sé, adelante y atrás. No sé, de lado. El sol lo tienen a la izquierda y la sombra a la derecha. Y si coges el venidor, la puerta no funciona. Aquí hay un vagón y el otro vagón está ya. Mira, este es el corte y el otro va a ponerlo. ¿Pero por dónde se entra? Por las puertas. Mira, ves, aquí está el lado. Mira, lo hace ya. Papá, explícamelo. En este lado no se pueden abrir, Nacho. Porque entro por el otro lado. Mira, a ver. Ahora estás esperando que venga el otro. Para verlo. Vamos a ver el otro que va a venir ahora. Mira. Papá, que ya no te me expliques una cosa. ¿Que no puedo abrir las puertas en este lado? No se abre pues todo, se abre por el otro. Porque viene el siguiente. A verás. ¿Cuáles son las delante y cuáles son las del lado, papá? Delante es esta. Este solo es de del lado. Estos están en el lado. Este es de lateral. ¿Pero solo en una parte o en las dos? En una sola parte y enfrente también. En los dos lados. ¿Y el que va a venir? Igual. Nosotros somos los mismos trenes, Nacho. Que el del Campello, ¿no? Igual que el del Campello, sí. Pero no es distinto al del tram de los que van por ahí, que son más pequeños. ¿Sabes? Que son como la línea 10. Hay otros trenes en el Campello. Y cuatro, y seis, y ocho. Exactamente. Así son algunos. Mira, por ahí viene. Un poco más, pícamelo. Que para aquí delante. ¿Podemos ir solo hasta Calpe y volver? No. No, porque pasa cada hora en Calpe. No pasa nada. Que no, no podemos. Ya lo haremos. No, pero es que me expliques la sombra y el sol. Ya te lo explicaré. La sombra y el sol depende de donde estés, si es para mañana o para mañana. Mira, ¿ves? No, por favor. No. Mira. Lateral. Delante y detrás. ¿Ves? Mira. Ven, así ves que a un te abre. Mira, te lo enseño. Mira aquí. Que no se vaya. Mira. Que no se vaya. No, vamos a entrar. Mira, ves, ese es el lateral. ¿Pero cuál es el que va de la hace la andilla atrás? Ahí. En ese lateral de ahí es donde se está el otro día. Y aquí está en el otro lado. Y ese ya se va. Ese ya se va. Mira, un poco cómo se va. Y este cierre ahora, ves. La vez se va. Si subimos el otro día. Ah. Y desde atrás de ahí detrás. Este mismo fue el que subimos el otro día. Que desde atrás de ahí detrás. Y también ahí delante. Y ahí va la silla de rodas aquí. Esta la que da. ¿Ves? Ah, sí. En el otro es igual. ¿No? Ya. Ya va de pasar. Ya cómo se va. Muy bien lo explicado, papá. Muy bien. Vale, despídete. Adiós, seguidores. La sorpresa es esta. Adiós. Estoy en Moraira. Vamos a decir. Héctor. Héctor. ¿Quién más? Víctor Lier. Víctor Lier. Romero. Víctor Romero. Seguimos grabando. Ese también, Raúl Cava, también te saluda. Raúl Cava también me saluda a veces, de vez en cuando. Pero me han pedido que le saludara, ¿sabes a quién? A los de la ruta. A Paco y a Carmen. Paco y Carmen de la ruta. Paco y Carmen de la ruta. Jonathan Cañada. Jonathan Cañada. Todos estos. Que son de Almacera. Adiós. Adiós. Adiós.